La gran alegría de encontrarnos con muchos amigos del interior de Montevideo, de que hayamos podido desarrollar otra vez este tipo de torneos en el marco de la AUF, con la gente de OFI, poder tener una integración cada vez más real, cada vez más tangible, que Ulises vengan de todo el país a jugar al Estadio Centenario de Montevideo, que hagan su primer partido, que debuten en este estadio, que para nosotros es el templo del fútbol uruguayo, es una gran alegría. Es una experiencia buena, inolvidable también, y me siento orgullosa de haber jugado con mis compañeras acá. La verdad, una alegría enorme, de vuelta acá en el Estadio Centenario, se celebra una nueva edición, en este caso de sub-14 y sub-16 en femenino, cuando hablamos de desarrollo y hablamos de juvenil, es una cosa sola, y cuando eso incluye a OFI, mucho más. Sabemos que tenemos que seguir trabajando muy fuerte en la apuesta de inversión, justamente en materia de infraestructura y competencias para el fútbol juvenil, eso incluye masculino y también incluye femenino. La verdad, el cierre de hoy, una jornada espectacular, con tres equipos de interior, algunos compitiendo en el Metropolitano de AUF, algunos con el Fútbol de OFI, así que solamente para la alegría, y creo que todas las chicas han disfrutado de una jornada inolvidable, e intransferible que venían a jugar al Estadio Centenario. Una alegría enorme, esto fue una fiesta lo que se vio hoy, una cantidad de público importante que concurrió al Estadio, a nuestro escenario máximo del fútbol uruguayo, y bueno, feliz de poder haber vivido y disfrutado estas finales, y la verdad que, bueno, felicitar a todos los que de alguna manera u otra trabajaron la misma, como desarrollo, los compañeros de la mesa ejecutiva, la gente de OFI, y bueno, la verdad que muy contento con el desarrollo del torneo. La verdad que para nosotros estar acá es un honor, para el sacrificio que hicimos nosotros, estar acá para nosotros fue todo, un premio para la URICE, para el sacrificio de todo el año, la verdad que inexplicable el premio que recibieron estos URICE, no se pudo sellar con el campeonato, pero la verdad que el premio inmenso, más allá de la copa, el premio, lo que sea, fue esto, jugar acá, jugar en el Centenario, jugar un partidazo, la verdad que una cosa increíble. Jugar en el Centenario es un sueño, y mucho más con mis compañeros que hicieron un gran partido y poder ganarlo mejor. Muchos nervios así porque arrancaron ganando, temprano, en el segundo tiempo pudimos remontar, pero se llevó a los penales y pudimos ganar, ganar bastante bien, creo. Bueno, lo que nos deja este torneo son seis meses de competencia, muy intensa. Las selecciones de OFI han disputado 12, 14 partidos, cosa que no se daba a menudo hace unos años atrás. Hoy podemos decir que ya van dos ediciones en sub-14. Las selecciones compiten más de 15 partidos en total durante estos seis meses, finales del año. Es un objetivo cumplido y es algo muy importante para completar el desarrollo y su formación integral de los chicos. Para nosotros es un éxito, ha terminado todo con puntos muy altos. Hemos jugado tres finales en el Estadio Centenario, creo que la experiencia para los chicos es fundamental. Han competido en el Estadio tres finales, han levantado copas y es una experiencia que no se va a olvidar fácilmente. Queremos agradecer al Comité Ejecutivo de la OFI que estuvo presente aquí, a las autoridades de Fugio Juvenil también, de la OFI, y por supuesto también a la FIFA, que a través de su programa FIFA Forward nos asiste con fondos para poder desarrollarnos o desarrollar este torneo de la mejor forma. Así que creo que cerramos un año muy exitoso. Fugio Juvenil